¡Gracias! 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 Yo te busco, yo te anhelo, te necesito Jesús Yo te busco, yo te busco Con fuego de mi corazón Yo te busco, yo te busco Te necesito a tu oración Ella te quiero, yo te anhelo, te necesito Te necesito a tu oración Mucho más, más que mi ser Te busco, yo te busco Yo te busco, con fuego de mi corazón Yo te busco, yo te busco Yo te busco, yo te busco Te necesito a tu oración Y yo te busco, con fuego de mi corazón Ya te busco, yo te busco Te necesito a tu oración Yo te busco, con fuego de mi corazón Ya te he quedado, yo ya te he perdido, si no te ha dado, mi hija, así que sé Esos amados con elegancia y con un sabor, sabor sin igual, la fuerza mayor Te alejo, yo ya te necesito, te necesito, te amo, mucho más, mucho más, más que a mi ser Te alejo, yo te alejo, yo te alejo, te necesito, te necesito, te amo, mucho más, mucho más Escogido, regreso, la fuerza mayor, oyendo, a la luz de producción, a la luz de la noche, a 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 la noche Que vengan los aplausos, que vengan los aplausos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Dios bendiga, Dios bendiga a nuestro hermano Y a nuestro hermano de Totonicapán, a la familia Ischachal Nuestro hermano Alionso, van a agradecer por cada año, por los detalles Cada año, pues Dios ganó bendecir a nuestro hermano Alionso Pues su gran, gran, pues amor hacia nuestro ministerio Escogido de Cristo, Dios ganó bendecir a todos nuestros hermanos Así que, yo les pregunto en esta noche, ¿quién es el que vive? Y a su nombre Bueno, Coquigotí, queridos hermanos Dios ganó bendecir a nuestro hermano Rosendo A nuestros hermanos cantantes Nuestro hermano Chuzo, nuestra hermana Graciela También nuestra hermana Laura, nuestra hermana Wendy y María Muchas bendiciones, vamos a seguir cantando A Reyes, Reyes Con la fuerza, señor, los escogidos de Cristo Oye Quiero cantar una linda canción De aquel hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción Y aquel hombre que me transformó Es mi amigo conocido Es mi amigo Pero más que Eres yo Eres rey Eres amor Y verdad Solo que Encontré Esa paz Es que Solo que Encontré La felicidad Me agradece Me agradece Y encontré Y encontré Me canto con una noción Quiero cantar una linda canción A la luz Y encontré Y encontré Y encontré Aquel hombre que mi frío es mi amigo, Jesús, es mi amigo y padre, eres Dios, eres Dios, eres Rey, eres amor, libertad. Encuentré mi salvaje, encuentré la felicidad, y no me suena mi humedad, la fuerza mayor es el que suena. Encuentré mi salvaje, encuentré la felicidad, y no me suena mi humedad, la fuerza mayor es el que suena mi humedad, la fuerza mayor es el que suena mi humedad. Encuentré mi salvaje, encuentré la felicidad, y no me suena mi humedad, la fuerza mayor es el que suena mi humedad, la fuerza mayor es el que suena mi humedad. Encuentré mi salvaje, encuentré la felicidad. Encuentré mi salvaje, encuentré la felicidad, y no me suena mi humedad. Encuentré mi salvaje, encuentré la felicidad, y no me suena mi humedad, la fuerza mayor es el que suena mi humedad, la fuerza mayor es el que suena mi humedad, la fuerza mayor es el que suena mi humedad. Encuentré mi salvaje, encuentré la felicidad, y no me suena mi humedad, la fuerza mayor es el que suena mi humedad, la fuerza mayor es el que suena mi humedad. Encuentré mi salvaje, encuentré la felicidad, y no me suena mi humedad, la felicidad, y no me suena mi humedad. Encuentré mi salvaje, encuentré mi salvaje, encuentré la felicidad, y no me suena mi humedad, la felicidad, y no me suena mi humedad. Gracias Señor, das gracias a Dios porque eres bueno Y sin misericordia cada mañana son nuevas Le damos gracias a Dios Levanto mi mano A la gracia de ser Lo bueno que has sido conmigo Bendito Señor Levanto mi mano A la gracia de ser Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Gracias Señor Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Gracias Dios Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Fuerte en ese papo país Con la misma fuerza La fuerza mayor Música A las manos Yo solo sigo alabando Levanto mi mano Para ir a la gracia de ser Bendito 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 Levanto A la gracia de ser Lo bueno Bendito Jesús Bendito Jesús Gracias Señor Gracias Jesús Por ayudarte Por bendecirme Gracias Señor Gracias Jesús Por ayudarte Por bendecirme No te conjuntas No te equivoques Y la fuerza mayor Dando lo mejor 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 Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Libertad Gozate 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 Es el grito de victoria Hey Hey Ahí estamos Bendiciones 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 al grupo Siguiendo las huellas Del Mesías Por supuesto Así que Muchas bendiciones Vamos a cantar con todo Con su corazón Rey de reyes Sí 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 A la medida ¿A la vibración Hay libertad Las burnedades Hay libertad Hay libertad Y har bias Más fuerte Vamos a cantar, vamos a cantar Bendiciones también a Ángel Sol Que nos está viendo en vivo, ¿verdad? Yo creo que muchas bendiciones A mi hermano Manuel Sack también Ahí estamos Y también bendiciones en la vida de nuestro hermano director Manuelito Sack y toda su familia Su esposa, ¿verdad? Toda la familia, muchas bendiciones En esta noche muy especial Y a todos los muchachones Vamos cantando, es la última vez que vamos a cantar Con el coro decimos Todo el mundo vamos a cantar en esta noche Decimos Con la mano arriba Eso Hay libertad Que venga Hay libertad Y donde está El espíritu Eso, más fuerte Allí siempre hay Libertad 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 Y hermano Hay libertad Y hermano Hay libertad Y hermano Hay libertad Libertad Eso Libertad Ahí no lo voy a cantar Libertad 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 Y donde está El espíritu De Dios A mí Siempre hay Libertad 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 Los escondidos De piso Saladalaira De ayer Se siente la fuerza Pa' que no te comunas No En tu río El espíritu En tu río Libertad A mí A mí A mí A mí A mí Mi libertad Mi hermano Hay libertad Mi hermana En tu río En tu río Libertad Y donde está El espíritu De Dios A mí Siempre hay Libertad Saladalaira Y donde está Si, si Esas tocas La huila España Las batallas Saladalaira Música catúlica Y sabe quién es Es la fuerza mayor Amén ¿Dónde están los que dicen amén? ¿Dónde están los que dicen gloria a Dios? Irisa, hermosa hora de la noche Queremos saludar a todos los hermanos Que nos están viendo a través de producción Nahualá y Canal 12 TV, Canal Cataluña Muchas bendiciones a todos los hermanos Irisa, hermosa hora de la noche Vamos a darle gracias al padre Por los 20 años de vida Del ministerio escogido de Cristo La fuerza mayor De nuestro hermano, Manolito Estamos totalmente vivos Así que seguimos, seguimos Y sabe quiénes somos Es la fuerza mayor Que suena y suena Que suena y suena Alávero ¡Alavero! 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 Adiós es un sueño Alávelo En el fin del viento de su poder Alávelo Por sus hechos curtidosos Alávelo Por toda su grandeza Alávelo Con favor de acuerdo y con palmas Alávelo Con citas y con almas Alávelo Con tambores y danzas Alávelo Con bandolinas y blancas Alávelo Con platillos sonoros Alávelo Con platillos y vales Alávelo De ejercicio te adoro Todo lo que despejado ya la ve Alávelo Con platillos sonoros Alávelo Con platillos y vales Alávelo De ejercicio te adoro Alávelo Con platillos sonoros Alávelo Alávelo Con platillos y vales Alávelo Gózate 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 Yo soy testigo del poder de Dios Por el mirador que no hay Por el mirador que no hay yo en mí Hoy estaba ciego, más ahora veo La luz fina de mi salvador Y hoy estaba ciego, más ahora veo La luz fina de mi salvador Nunca, nunca Cristo me ha dejado Él ha sido en su promesa En la noche oscura, en la noche oscura En la noche oscura, en la noche oscura En la noche oscura, más ahora veo Gracias Señor Que nos has cometido guardar Y han cumplido con su promesa Señor En la noche oscura Fuerte, fuerte, fuerte Bendiciones también En la noche oscura, en la noche oscura 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 Bendiciones mar Methode En la noche oscura En la noche oscura, en la noche oscura En la noche oscura Y con ejército, más con su santo espíritu Y Jesús con él, su voz se movirá 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 Más con su santo espíritu Y con ustedes, nuestro hermanito Lleguito el tumbadora Y Jesús con él, su voz se movirá Y Jesús rompe las cadenas 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 Y nos hace cumplirá Y Jesús rompe, rompe las cadenas Y Jesús rompe, rompe las cadenas Y Jesús rompe las cadenas Y nos hace cumplirá Y no hay Dios tan grande como tú Y no hay Dios tan grande como tú Y no hay Dios tan grande como tú Y hay Dios tan grande como tú Y no hay Dios que puede ser las cosas Como en las que haces tú Y no hay Dios que cuida sin las olas, como en las que haces No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu Y que sus montes se moverán, y que sus montes se moverán Y que sus montes se moverán, y que sus montes se moverán Las dos sus ángeles espíritu Oye mi mamón Oye no Ese es su mamón Oye mamón con el enganza escogido Sabor tropical Sabor tropical ¡A la rica de los ángeles también, vaya! ¡A la diarbarito, hermanoíto! ¡Vaya! ¡A la rica de los ángeles también, vaya! ¡A la rica de los ángeles también, vaya! ¡A la rica de los ángeles también, vaya! ¡Tencias que rapidito, más con su santo espíritu La fuerza mayor Que tengan fuerte los aplausos, fuerte aplauso En esta noche muy especial, queridos hermanos Estoy muy contentos en esta preciosa noche muy especial Y pues, cubrir nuestro hermano Y lo siento que esto solo es una demostración Que hay que hacer cada día, queridos hermanos Y la verdad, pues, algunas veces Algunas veces, que hay que estar cansados Y pues, que hay que ir, pero Pues, también, por amor a Dios, queridos hermanos Hasta veces, pues, que hay que no creer a tu familia Y, pero, por una buena razón Para darle honra y gloria al Rey de Reyes, amén Así que, pónganse en pie, queridos hermanos Vamos a saludar a nuestra Madre, la Virgen María Que intercede por todos nosotros los católicos Así que, vamos a seguir cantando Al decirlo de, no, escogido Tengo una madrecita, tengo una madrecita Y cuando estoy solita, que me fue a la noche Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, y a mi compañía Yo tengo una madrecita, que me fue a la noche Y cuando estoy solito, y a mi compañía Y a mi compañía, y a mi compañía María, 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 María Católicos, y seguimos cantando a nuestra Madre Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita que me mueva dos días Yo tengo bochería, yo tengo bochería Y cuando soy solito, y cuando soy solito, y cuando soy solito Ella es mi compañía, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita que me mueva dos días Yo tengo bochería, yo tengo bochería, yo tengo bochería Y cuando soy solito, y cuando soy solito, y cuando soy solito Ella es mi compañía Y ahí, María, 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 María Y ahí, María, 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 María María, 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 María Es María, 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 María Angie Y ahí, América, ya vine a ver, América Ya ven, América, nos traen esta paz Y ahí, América, ya ven, América Y ahí, América, nos traen esta paz Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Y por eso no solo la tengo Y por eso en la bala la llamamos La llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad La llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad Que suena y suena, que suena y suena Así que gracias, gracias Y será una próxima Otra oportunidad Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos Al Rey, Rey de Reyes y Señor de los Señores Así que muchas gracias en esta noche a todos los hermanos que nos están visualizando Fuerte los aplausos, también fuerte los aplausos a todos los hermanos que nos están visualizando Allá en la Unión Americana Muchas gracias también a todos los hermanos radicados en diferentes partes de la Unión Americana Así que bendiciones y serán una próxima Amén